Estamos por afrontar la décima cuarta emisión ya del Zabalito Nocturno. Este año estamos encargados junto con el Lauti Skylia, de la organización del torneo. Más que nada de conseguir los equipos, la cantidad de cupos que hay disponibles en cada categoría, y más que nada eso. Bien, contame cuántos equipos más o menos estarán para este año y de qué categorías. La categoría va de 2009 a 2016. Este año seguimos manteniendo la 2009 y sumamos la 2016, que no había estado el año pasado. Y también agregamos categoría femenino. Había estado el año pasado, pero habían competido contra los varones. La idea es que ya hacerlo mujeres contra mujeres. Creemos que ya en San Carlos, tanto argentino como central, han logrado tener varias mujeres. Y bueno, la idea es incluirlas también en el torneo nuestro. Entonces van a tener también una cancha para ellas a disposición. Y bueno, es el total de ocho cupos, es decir, de nueve categorías. Ocho masculinos y una femeninos. Y la idea es lograr juntar ocho cupos en cada categoría. Por ahí en alguna, puede llegar a haber alguna menos, pero bueno, hasta el 17 de noviembre tenemos la inscripción. Así que bueno, la gente se puede anotar hasta esa fecha. Bien, según lo que me comentaste fuera de cámara, ya hay varios equipos anotados y algunos también de afuera. Hay gente de afuera, sí, como te estuve comentando antes. Viene gente de Maciel, hay uno o dos equipos de Maciel. Hay equipos de Galve, equipos de Argentino de López, equipos de San Agustín, de Fran, de Pilar también vienen. Y bueno, después todos los locales que están acostumbrados ya a jugar de hace mucho tiempo. Bien, como es una tradición, este torneo se va a estar jugando dos días a la semana. ¿Cuáles son esos días? Sí, bueno, como te dije antes, el cierre de inscripción es el 17 de noviembre. Y después vamos a estar comenzando ahí, hacemos lo que es el sorteo de zona, presentamos el FICTUR, la cantidad de equipo que hay. Reglamento también para el que lo quiera volver a leer o alguna duda que tenga. Y después el martes 22 de noviembre le damos comienzo al torneo. Y eso es durante un transcurso de tres semanas. Y el 8 de diciembre estaría cerrando el torneo. Todo eso, bueno, obviamente contemplando el tema de suspensiones por lluvias y demás, pero bueno, en principio esa es la fecha de cierre. Esa es la fecha de cierre, si todo da y el clima acompaña. Siempre vamos a jugar, bueno, durante esas tres semanas, martes y jueves, siempre a la noche, arrancando, lo estamos definiendo. La idea de ese día en la reunión es definir si arrancamos entre las 20 o las 20 o 30, hasta cerrar el último turno. El ideal sería hacer cinco turnos y que no se nos tienda tanto, terminar once y media, doce menos cuarto de la noche, más o menos. Siempre como se estuvo haciendo en los últimos años. Bien, ¿qué canchas se van a estar utilizando, Santi? Porque bueno, ya tuvieron la experiencia del Zabalito, del otro Zabalito, que pudieron utilizar el predio a full. Hicimos, bueno, después vinimos a hacer la nota en septiembre, hicimos el encuentro acá en San Carlos, y empezamos a utilizar lo que es el predio de las canchas auxiliares. La idea es armar la más cancha que se pueda, la más posible en la cancha 3, en la cancha número 3, y después en la cancha 1 y en la cancha 2 también habrá cuatro canchas. O sea, dos canchas en cada lugar. Bien, ¿y habrá premios en juego para los equipos que salgan campeones, que salgan subcampeones y demás? Sí, va a haber Copa de Oro y Copa de Plata, también suponiendo la cantidad de equipos, pero bueno, toda la idea es que compitan hasta el último día en ambas copas. La idea es armando zona, y bueno, y de ahí después definiendo los cruces. Y va a haber Copa de Oro y Copa de Plata para todas las categorías que participen en el torneo. Bien, y por último, como siempre, seguramente va a funcionar un servicio de buffet y demás, porque bueno, seguramente se va a acercar mucha gente. Sí, gracias a Dios todos los años acompaña siempre lo que es el fútbol, este año está el femenino también. Tiene el fútbol mayor, el fútbol de inferiores y el fútbol femenino. Va a estar el buffet, que funciona acá, justo estamos atrás, donde va a estar el Zoom, donde va a estar todo el buffet. Así que bueno, los esperamos a todos, siempre de las 8 y media hasta las 11, va a estar funcionando el buffet sin parar, como se dice siempre. Bueno Santi, muchas gracias y bueno, esperemos que este torneo salga de la mejor manera. Dale, muchas gracias y bueno, los invitamos y los esperamos a todos a ser partícipes del Sabalito Nocturno. Gracias.